La mujer no nos sigue, ¿no? No, no, para nada. Con el contacto. No tiene nada de malo. Nada de malo. Si tú estás trabajando acá en el canal, te viene el noticiero. Claro que eso. ¿Cómo vas a haber bailado? Muy bien, tras la pausa, el homenaje a Juan Jai Olegario. ¿Qué pausa? Vamos con las imágenes del adiós de Jai Olegario, que se despidió de Matute, porque falta una fecha más todavía. Muy bueno, Jaiito, siempre en la anticipación, en el coraje, en el liderazgo. Y también en el disparo de media distancia. Un tiempista, Jai Ole, un hombre que leía muy bien el juego de los contrarios y sabía siempre anticiparse para quitar el balón. Debutó en 1990, victoria de Alianza Lima, 2 a 1 frente al San Agustín. ¿Entró? ¿Por quién entró? Ni idea. Por Sandro Cabero. Jugó 97 partidos con la selección peruana, anotando un gol frente a Chile en las eliminatorias de Japón-Corea 2002. Cuarto jugador con más partidos disputados en la selección peruana, superado solamente por Roberto Palacios, Héctor Chumpitás y Jorge Soto. Ha jugado 457 partidos con el de hoy y ha anotado 24 goles. Yo he sido crítico de Juan Jai Olegario. ¿Por qué? Porque sí, porque me parece que quitaba bien, pero pasaba mal. Ah, de acuerdo. Pero la entrega de Jai Olegario, la forma como siempre se rompió en la cancha, merece todo el respeto del mundo. Además... Grande, Juan. Además, un jugador que elevaba su nivel en los partidos decisivos, un jugador que anotaba goles fundamentales, por ejemplo, en los clásicos. Y ya lo dijimos al principio del programa, está en el once histórico, en el mejor equipo de todos los tiempos de Unión de Santa Fe. Le quedo con el coraje de Jai, con la entrega, con la forma como siempre dejó la piel en la cancha. Está con el Churre Nostrosa, Miguel Ángel Arrué, la mascotista de Alianza Lima, con N. Cubilla, César Cueto, toda la familia de Juan Jai Olegario, Arakaki, Marco Churliza, Marco Valencia. Este abrazo con N. Cubilla. Y ahora, imagino que va a ser un buen técnico Jai, porque ya acabó también el curso para entrenador. Y gracias, Jai, por tanta entrega. Sobre todo, con la blanquirroja, con la de la selección peruana. Yo te digo una cosa, con un Jaiito en el equipo, ahorita otro sería el cantar para nuestro equipo, justamente en una zona en la que la selección necesita jugadores de ese tipo, de ese temperamento, y con esa capacidad de marca. Una pena, ¿no? Una bandera impresionante fue desplegada en la tribuna sur, con un rostro, el rostro de Juan Jai Olegario, fue una caricatura, luego fue paseado en hombro, vuelta olímpica de Jai O, y el estadio de Matute, como no ocurría hace muchísimo tiempo, estuvo totalmente lleno. Bien por los hinchas de Alianza Lima. Alianza Lima ya no jugaba por nada, ni por el descenso, ni por la Copa Sudamericana, pero tenía un rival complicado enfrente, como era Garcilaso, tenía el adiós de Jai O, y el mejor tributo para Jai O fue decirle adiós al gramado de Matute con el beso de su hijo. Con el beso de la hinchada. Ha llegado la hora, Omar, de rendirle tributo, de ver un homenaje justamente a Jai Olegario. Ahí está, anotando, dice, para nosotros fue su mejor gol, al Tito Bonano. ¡Jai O, El tiempo nos ayuda a la vida El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo suena efecto fugaz Y hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste ver tu alazo Para darme amor Para darme amor Para darme amor La noche que dejaste ver tu alazo El tiempo que dejaste ver tu alazo El tiempo que dejaste ver tu alazo Que una cosa es en el Jusco Otra cosa es en el Llano Pero es un gran plantel Y veremos que pasa en los play-offs Frente al Esporte y Cristal Acá se reclamó penal de a locos sobre Vidal ¿Cuál es la primera sensación de que no lo vaya? Cuando cae no hay ahí una zancadilla No me parece Me parece que ya había perdido la pelota Walter Ibañez Buenas noticias para los hinchas blanquiazules Se queda una temporada más en matura ¿Estás seguro? Sí ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo he visto? ¿Cómo sabes? Tengo una fuente que me ha dicho Tengo una fuente que me ha dicho He escuchado por ahí que se va a cristal ¿Sí? Pero no es tan buena como tú fue Vamos a ver Ahí está Picarón Joven Herrera que tuvo un buen partido Ahí está Ibañez que se ha convertido Que empieza fundamental en el Andamira Jalancista Le dan a Jordi ¿No? Sí, le pegaron muchísimo a Jordi Reina Mira, por atrás ¡Wow! Eso merece una sanción mayor Sí, lo levanta Lo levanta con todo A Jordi Reina Jaime Huerta Jaime Huerta Qué rico Jaime Huerta Rabanal Cabeza levantada El zurdo ¿Se queda Rabanal en Alianza Lima? Sí, puede ser Un intento Responde Bingo Yeneche Hombre, nació en Alianza Lima Perdió los papeles la gente de Garcilaso Cosa que yo no recordaba mucho Se quedó con nueve hongos Se había expulsado José Granda Y Julio Echon Uribe Algo que no es habitual en el Garcilaso Y a puertas de una final No habrá estado limpiando a María ¿No? No creo Un intento de Jordi Reina Ahí está Fabio Ramos Que ha sido Uno de los jugadores Más importantes Del cuadro cosqueño En toda la campaña De los imperiales Durante el descentralizado Pero el jugador de Alianza Lima Para mí Junior Ponce Es un jugador diferente Le falta ponerse bien Pinta de crack Efectivamente Le falta Le falta Ponerse bien físicamente Le faltan minutos También en la cancha Imagino que el próximo año Alianza Lima Utilizará muchísimo A la gente joven Sí Regresó del Pachuca Mexicano Estuvo ahí un tiempo Decidió no quedarse Y firmar por Alianza Buena decisión Creo yo Va a tener abundante actividad La próxima temporada Mira la hinchada Mira la hinchada Alianza Lima Cómo respondió Cómo respondió La gente aliancista Esta convocatoria Bien los dirigentes también Que ponen dos por uno En estos partidos Donde uno piensa Que no iría mucha gente Más si a ver a Jayo Y se llena Matuste La fiesta es completa Además Alianza Termina el campeonato Con el ánimo arriba Más allá de que No accedieran a ningún Torneo internacional Salvaron De la baja Y están pensando En el próximo torneo Otra más Ahora los celestes Centro De Ramos No llega José Luis Granda Y ahí nomás Al ratito Al ratito Comenzaba a anunciar La gente de Alianza Lima Esta no era La cobertura Llega el gol El centro de quién De Junior Ponce Y el cabezazo De Miguel Mosto Que reaparecía Tras una lesión Y que se reencuentra Con las redes Se queda Mosto En Alianza Lima Se queda Mosto Santiago Bernabéu El dirigente Del Real Madrid Es más El hombre Del que llegó a su estadio Decía que no hay jugadores Viejos ni jóvenes Hay jugadores Buenos Malos Y Mosto Parece que es un buen jugador Ingresó por Johnny Vidal El Mosto Y se reencontró Con las redes Que es tan importante Para un goleador De eso viene Cabezazo de Ciucci Caído de menos a más Cuando recién llegó Ciucci ¿Te acuerdas? Mire esto Expulsiona a José Luis Granda Tras falta Contra Junior Ponce Entra mal Ese roja directa No es segunda amarilla Ese roja directa Y no tres Dos días nomás En la comisaría La victoria Ahora mal también Beltrán Después reaccionando Mira Le deja la plancha Y ahí va Ahí va a entrar Fíjate Suerte que ese La nalga Cae bastante carne Y que aguante el golpe ¿No? Porque si es plancha Este chico no es el que jugaba En el Cristal ¿No? 3-0 El resultado de la victoria parcial De Cristal frente a la U Fue expuesto en el tablero de Matute Ya viene el segundo El resumen más completo Y la previa De Luc Cristal Esta es la segunda Expulsión de la tarde A ver por qué Vamos a ver Ya pasó Ya pasó rapidito La agresión nomás De Julio Nelson Uribe El segundo expulsado Del Real Garcilaso Lo sacan a Juan Jairo Legario Mira el árbitro Le regalan las tarjetas Sobre todo la roja Tiene varias guardadas Juan Jairo Ya tengo Le dijo Ya tengo Se va con una roja en la mano El buen Juan Jairo Legario Que recibió varias Por el carácter que tenía Y que casi siempre sabía Conducir bastante bien Para que se vea reflejado En el ímpetu Que dejaba en la cancha El adiós de Juan Jairo Legario Aprendió A pegar menos Con el correr del tiempo A cuidarse más Y entró por él El pato Henry Quinteros 39 años ¿Tiene Jairo o tiene 40 años? 39 39 años Henry Quinteros Hizo su aparición Con este formidable disparo Que controla bien Goyeneche Excelente Goyeneche La verdad no la ha perdido El pato Quintero Y luego Vendría el penal Si estaba Jairo en la cancha ¿Lo pateaba Jairo? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Cambia la Jairo De ley, de ley Falta Herrera Contra Jordi Guerrero Reina Jordi Reina Y Walter Ibañez El colorado del uruguayo Que no perdona Le mete el misil Para que a los 84 Alianza Lima Firme la victoria Frente al Real García Así le pegaba Fete Zoto Efectivamente Le pega como Pepe Soto Con un poco más de cautela Y parece que se ha convertido En el encargado Oficial De ser el ejecutor De los penales En el cuadro Blanque Azul Muchachos Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Los sentimientos Los sentimientos son más fuertes Más fuertes En muchas cosas Y a la hora del cambio Y ver que mi hijo Me esperaba Al borde del campo Fudo más eso Que el ser fuerte La verdad No soporté más Pero Pero me voy contento Y feliz Y agradezco a toda esta gente Que hoy vino Que vino a compartir Este último momento Conmigo Y el demostrarme Todo ese cariño Que me han demostrado Durante todo este tiempo Hoy Estoy muy agradecido Con toda esta gente Con la dirigencia Que organizó todo esto Con toda la gente Que puso su granito Arenda para este momento Este Solamente Solamente me quedan Palabras de agradecimiento ¿Cuánto? Seguiré siendo Hinchas de Alianza Seguiré apoyando A la institución Cumple 40 años Juan Jallo El 20 de enero Casi, casi Nuestra generación Casi, casi La estudia Yo soy menor que Jallo Por supuesto La falta de cabello Engaña Da la impresión De que soy un tipo Y la madurez También Evidentemente Juan Jallo Legario Que nació en Asca Y que sabes De que jugaba Cuando era juvenil En Alianza Lima De delantero De centro delantero Jugaba de nueve Especie de Romario Era Jallo Chiquito pero goleador Y sabes quien lo habilitaba Siempre por fuera ¿Quién? Waldir Sáenz Que iba por fuera Y Jallo hacía dupla con él El goleador Era Juan Jallo Legario Yo creo que cuando en Alianza Dicen Alianza Corazón Se están refiriendo a jugadores Tipo Juan Jallo Legario Muy bien Gracias por romperte en la cancha Jallo A pesar De las diferencias Que en algún momento Tuvimos por mis comentarios Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Vamos ahora A una excelente recomendación Ya viene la cobertura Del U Cristal Pero Ricardo Ha llegado la hora En que todos los peruanos Vamos a lucir La mejor afeitada Gilet Yala Yala hermano Yala Claro porque ahora Está al alcance De todos Mac 3 de Gilet Pero yo Con eso me afeito La máquina afeitar Número 1 Del tenis mundial Era número 1 Robert Fehr Número 2 Pero es el número 1 Era afeitado obviamente Evidentemente Pero ojo Mar Es una máquina afeitar Recargable Es fácil de usar Solo tienes que comprar Una máquina recargable Mac 3 a un precio promocional De 7 soles y 90 centavos Y cuando se te gasta El repuesto De la Mac 3 Que viene incluido Lo puedes cambiar Por uno nuevo Por solo 6 soles 50 Mac 3 Una afeitada más suave Por solo 6 soles 50 Al mes Tras la pausa La guerra de las colitas Todavía no Todavía no Ya estás pensando La guerra de las colitas Ya viene Tilsa y Larisa Riquelme Clásico de las colitas Pero antes El resumen más completo De la fecha Hasta la previa De Teledeportes Con Vilma Y Pedro Pica Piedra Gracielita Sánchez De grupo musical Ay que rico Lo que están jugando Admin Culey Yotun Cristal fue superior A universitario Y lo barrió 3 a 0 De furia latina Ya venimos No se muevan También Abusadora Abusadora Ya es oficial Raúl Romero Es el novio De Larisa Riquelme Lo partió Ayunata Un favor Es verdad Billetera Mata Galán Ya venimos Dime Dime Te va De Teque De Teque Ahora Pero Mami Pero No Te quito De Teque 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 Gracias por ver el video.